...por el fenómeno ovni en sus vidas y teniendo una cámara fotográfica o una filmadora pudieron registrarlo. Y también tenemos la visita de un contactado, un hombre que llevaba una vida común como la suya y de repente empezó a recibir el mandato de seres superiores. En instantes nada más, después de los títulos. Estamos con Edgardo Marranti, un perfecto contactado y es importante rescatar esto. Edgardo es una persona como usted, que de repente empezó a sentir una responsabilidad, un mensaje especial al cual no podía renunciar. Gracias Edgardo por venir. Gracias a vos y a todos. Bueno, contanos, ¿cómo fue? Mira, esto se inicia, como bien aclaramos en principio, yo era una persona común y corriente. Lo que pasa es que hay una historia, que ahora no la voy a contar porque no viene al caso, pero de chiquititos vi experiencia a los 11 años en la Luna de Lobos y ahora sí viene el tema de los cuadros. En el 78 que se me aparece en el comedor de las casas de mis padres un egipcio, el busto de un egipcio, flotando en el piso, como yo te veo a vos, pero de costado. Esto me da mucho miedo y bueno, me voy hacia la cocina de donde estaba mi madre. Este egipcio aparece durante tres noches seguidas y a la tercera noche yo atimo a bocetear la silueta, la cabeza de ese egipcio. Ahí desaparece. A partir de ahí, en días sucesivos, empiezan a aparecer, en otros días, tipos con escafanda, tipos magos, tipos animalescos, cuadros rabos. Ay, no te asustaste. No, no, bueno, sí. Yo de por naturaleza soy midoso, eso te lo acabo, porque vale bien para el tema. Pero bueno, ahora ya hay un tránsito, imagínate, del 78 a esta época, yo más o menos se viene piloteando la cosa. Pero, bueno, todo esto produjo en mí que boceteara y empecé a buscar pintores, porque a mí no me gusta la pintura, no es mi hobby pintar, y empecé a buscar pintores que plasmaran lo que yo veía, pero el problema de los pintores con quien me contacté era que ellos no lograban el color que yo veía. Entonces, empecé a probar en Témpera, vi que algo salía. Y cuando recién empiezo a probar en óleo, me vienen todos los secretos de la pintura, cómo mezclar los colores, acá a la altura de la frente, pero con voces metálicas que me ordenaban. Y que como que los brazos caminaban rápido. Una pregunta, ¿vos cómo pudiste determinar que esto era un mensaje que te venía de afuera o que era algo del inconsciente tuyo? No, muy buena tu pregunta, porque en principio no, quedó todo ahí como en un inconsciente, como si fueran unas cosas mezcladas. Pero acá viene bien, a la tu pregunta, a mí, a través de las experiencias, mi familia empezó a aislar, mis amigos empezaron a mojar de mí, me aislé mucho, me volví a un italiano. Pero ya no estabas loco, ¿no? Sí, se reían. Y ahí trabajaba limpiando vidas de altura en la Unión Industria, ahí en Retiro, y me dejó el pelo largo, la barba larga. Pero claro, en un momento dado, me aislé tanto y convivía con esto que veía, seres, cuadros raros, todo eso. Pero claro, me sentí inseguro y es cuando ahí le mando una carta, con todos los detalles, los de chiquitito, los de 11 años, y los de 78 con los dos cuadros, esta carta va dirigida a Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk me manda una vuelta a coro, me cita en la casa, me dice, contame de vuelta lo que me escribiste antes por carta, le cuento todo, me dice, mira, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, y vas a tener que ir solo a este lugar, después que le pidas permiso a tus padres, cuando yo voy y hablo con mis padres, después que resulta ser que decido ir, me da una carta, un sobrecerrado, este lugar resulta ser que ustedes lo conocen, lo que andan en el tema, la estancia, la aurora, o comúnmente conocido el Omnidromo de Salto Uruguayo, donde ahí conozco a Aston, el astronauta del primero piso de la Luna, donde veo, que esto viene bien para este programa, veo personalmente como si fuera un árbol familiar, cuando él muestra en blanco y negro fotos que él sacó de seres caminando por la faz de la Luna, de tipo edificaciones tipo iglú y algunas puntiagudas, pero todas como transparentes, y esa es la parte oscura de la Luna. Bueno, ahí, siendo esta aurora, que siendo que iba a ir una sola vez, empiezo a vivir experiencias, y después vuelvo de vuelta, sigo, voy yendo más o menos nueve años seguidos, y es el nexo que me une, lo de chiquitito, los 11 años y el tema de la pintura, a partir de ahí, en principio yo creí que iba a tener que comercializar con las pinturas, empecé a firmarlas, querer venderlas, a partir de esa experiencia no firmé malos cuadros, no puedo venderlos, no puedo entrar a un solo peso por el tema, bueno, esto es un poco la abuelo de pájaro, mi experiencia. ¿Te parece que empecemos a ver las pinturas? Así ustedes también ven de qué se trata. ¿Esta, por ejemplo, qué es? Bien, esta es muy importante, porque la parte central del cuadro marca la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una madre común terrestre a través de una relación común-humana, o sea, una relación sexual. Pero, ¿qué pasa? A través de esa relación ellos meten un ser de ellos para que trabaje entre nosotros como humanos comunes, para que la misión se cumpla. ¿Esta mujer? Y esto es muy importante, se llama Maya, tiene 2 metros 40, 2 metros 60 de altura, flaca, melena leonina y asexuada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ella crea cuerpos por medio de una energía mental de mucha evolución y ellos tienen un ejemplo una vez que vale para la creación de los televidentes, porque si no van a decir, no se entiende nada, es como asexuada y pueden crear cuerpos. Ellos decían una cosa, si Einstein, ellos decían Einstein por decir, Einstein, al morir, si el espíritu de Einstein tiene una tonalidad parecida a ellos, a estos seres de luz, a estos hermanos mayores, ellos le crean un cuerpo según la edad que tenga que tener y pasa a ser un ser de ellos. Y por eso, fíjate, voy a decir, creo que como se llama Maya, Lea, Alan, mi corazón, nombres todos terrestres y comunes, ellos utilizan mayormente el último nombre de su estado inferior. ¿Para qué? Así es. O sea, si Maya se llamaba, antes pasara a ser un ser de luz, se llamaba Maya, utiliza ese nombre para contactarse en niveles inferiores como el nuestro. Y acá vale una aclaración que es importante. Ellos son un medio, no un fin. Por eso que utilizan nombres no verdaderos y mayormente no dicen los lugares donde provienen porque ellos vienen a que acá hay una apertura de conciencia, un cambio de conciencia de 360 grados. Y ellos te dicen, nosotros también estamos evolucionando. Y ellos se consideran semidioses, pero no hay que adorarlos, no hay que elegirle monumentos, porque dicen ellos que ellos también pasaron por estados parecidos al nuestro. Y que muchos de nosotros mañana vamos a ser en un estado parecido al de ellos y vamos a estar actuando a niveles inferiores ayudando a otros seres que están tratando de ver la luz. Ahora, Eduardo, ¿de qué vivís vos? Bueno, mi señora trabaja, yo también hago changas, estoy trabajando, soy limpio de vidrio, pero no una altura, porque ya por la edad no me da. Y ando bien, ando bien, ando tranquilo, se me dan las cosas. Por eso que está ese proveo que dice, Dios provee. Y es una realidad. Si hay realmente una misión, las cosas están todas cobijadas para que vos realmente puedas transitar. Mientras, ojo, no metas la pata. Porque en esto es muy importante que el humano transite un camino que ellos te lo marcan. Bueno, si vos te vas de camino, ellos se alejan. ¿Y cómo es que recibís lo de los cuadros? Lo de los cuadros, mira, hay cosas materiales, apariciones, visiones, lo que se llama una expresión dimensional que se acabe de esta manera. Pones, si aparece algo ahora en términos de nosotros, yo dejo de verte a vos y todo el estudio. Y eso se llama impresión dimensional y todo con colores radiantes. Y yo lo boceteo y después pinto. Y bueno, hay, fíjate una cosa curiosa. Escrito también hay. Y una vez me aparece un escrito en una pared, como si fuera computadora, como cuadraditos, las letras de izquierda a derecha se escribían. Una vez que yo lo copiaba, pues había símbolos, números, letras. Una vez que lo copiaba, esperaba que yo lo copiara y se borraba. De derecha a izquierda y volvía a aparecer en el mismo reloj. Otra cosa, en la pared esto parece un cuento de fantasía. Ahora, concretamente, ellos te dieron la misión de pintar. Vos no podés vender estos cuadros. ¿Y qué vas a hacer? No, mostrarlos y me daría un gusto muy personal de poder, el día que yo dé la orden, regalarlos a quien a mí me guste. Y fíjate que, bueno, a mí se me dio de dar charlas, exposiciones, cosas que soy una persona muy tímida. Y bueno, estoy en esto hace ya tiempo y te digo ahora a esta altura del partido que es mi sangre esto. Por eso que cuido. Sí, me imagino, con todas esas experiencias. Ahora, ¿cómo son los extraterrestres? Mirá, yo me he contactado con tres tipos de seres. ¿Los viste? Sí, sí, sí. Por eso los pinté también. Yo lo que pinté, lo vi. Preferentemente lo mío será con los seres rubios, altos, 2 metros 40, 2 metros 60 de altura, tipo Maya, Nicolás, Andrés. Yo tengo pintado Alan, Alea, bueno, varios seres marcos. ¿Y siempre aparecen los mismos? No, no, distinto porque yo tendré pintado seis, siete seres. Lo más importante de todo esto que es, no son los seres, sino los cuadros en sí. Imagínate que a esta altura del partido hay 610 cuadros pintados y sigo pintando. Cuadros donde ellos dicen que son icebergs. Se muestra una porción muy pequeña. Lo otro está todo escondido y lo tiene que ubicar la humanidad. O interpretar la humanidad. Fíjate qué importante que es esto. No se condiciona, sino que vas a recibir lo que realmente tenga que tomar esos cuadros. Ni más ni menos. Una pregunta, ¿hay extraterrestres entre nosotros? Sí, hay muchos. ¿Y cómo te podés dar cuenta de eso? Y hay datos especiales por la fisonomía, por su accionar. Fíjate que todos los humanos tienen un sello, se llama el tercer ojo acá, pero quien lo tiene trabajando e iluminado, tiene lo que se llama comúnmente, se lo conoce como el pechito. Y eso, si tenés ciertas aptitudes para verlo, ves, y ellos lo tienen. Pero trabajan así como los humanos, todo igual. Sí, mayormente hay seres, en ese cuadro que vimos antes, que era la gestación de seres extraterrestres dentro del vientre de una madre común terrestre, los que nacen de ese tipo no saben que son uno de ellos, porque si no, dejan de cumplir la misión, porque ellos no necesitan estar acá. O sea, que el que dice que es extraterrestre no es. No lo es. Ah, eso. El que dice que es maestro, porque no lo es. Quien dice que es extraterrestre, es mi opinión, no lo es. Es bueno aclararlo porque la gente no sabe qué creer. Mirá, ellos saben que trabajan en la humildad y la sencillez por sobre todas las cosas. Quien dice que es, es porque no lo es. Es evidente. Ahora, ojo, quien es silencioso, puede ser mujer o hombre, quien camine y brilla sin decir nada, atentos porque esa persona tiene valores muy importantes. Además, el tema de tener un corazón de niño, ¿no? Eso es lo que hablamos antes, así es. Es difícil eso. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y usted quédese ahí porque ahora tenemos los testimonios de gente como usted que pudo registrar los ovnis. Ya volvemos.